¿Qué onda papos? ¡Posa! ¡Losa! Espero ya esté muy bien, Marvel ha lanzado el primer trailer de Black Widow, el cual cuenta con demasiados easter eggs, pero yo no especifico el cual me llama mucho la atención, el cual me gustaría hablar el día de hoy, y es que Marvel ha introducido a un mutante en este trailer, a lo cual me gustaría hablar un poco de ello en este video, pero antes de comenzar con el video quiero recordarles que aún pueden participar en el gran sorteo de este Funko Pop de Tony Stark y el DVD de Avengers Endgame, lo único que tienen que hacer para participar es seguirme en la página de Facebook, seguirme en mi cuenta personal de Instagram, estar suscrito al canal, activar la campanita, dejar tu buen like en este video, y luego que hayas hecho todo este procedimiento dejádmelo saber aquí abajo en los comentarios, así me estaré dando cuenta que estás participando, recuerda que todo el mundo participa. ¡Ugh, Rosy, me agrada este chico! Ahora sí, continuando con el video, te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar, así que sin más que agregar, pónganse cómodos y comenzamos. Antes de comenzar con el video me gustaría agregar que este trailer luce al mismo trailer que Marvel presentó en la D23, lo digo por esta escena de acción. Pero continuando con el video, empieza mostrándonos la estatua de la libertad en Budapest, confirmado así que esta película tomará lugar en el pasado, y por fin sabremos lo que sucedió en Budapest. Enseguida otro cuadro nos lleva hacia Nat, mirándose en un espejo lo cual me hizo recordar a esta escena de Endgame, donde vemos al cat afeitándose la barba, en esta misma toma vemos a Nat decir que no tenía nada junto a un flashback del pasado y una toma de Clint y Fury. Enseguida dice luego conseguí este trabajo, esta familia, pero nada dura para siempre, a lo cual todo esto me suena a los acontecimientos de Civil War y los acuerdos de Sokovia. Enseguida se nos muestra el logo de Marvel Studios con el guiño del cuarto rojo, otro cuadro nos lleva a Nat, la cual se encuentra en la estación Kelite en Budapest. Enseguida se nos muestra a Nat, que no es la primera vez que usa diferentes identidades, y claro, Thunderbolt Rose la estaría cazando. Y miren nada más este CGI, como le encanta a Marvel jugar mucho con el CGI, y mucho ojo con esta escena, porque ya tenemos imágenes filtradas del General Rose más viejo y usando un bastón, a lo cual todo apunta que se viene la peli o la serie de los Thunderbols. Pero regresando con el tema, enseguida se nos muestra por primera vez a Florenza como Yelena Belova, donde Nat y Yelena tienen una breve pelea, demostrando sus grandes habilidades de combate. Y lo que viene es increíble, ya que en esta escena tenemos varias cosas a destacar. La primera, los monitores que vemos por la parte de arriba, tienen puntos rojos en los mapas, probablemente es así como rastrean a las viudas negras. La figura de oso que vemos en la mesa o el escritorio, pongan mucha atención porque esta es la clave para lo que se viene después en este video. Y esta figura es una referencia al oso antrofomorfi ruso Ursa Makhor de los cómics. Enseguida vemos otro cuadro de Nat, con el traje blanco que en lo personal se mira muy hermosa. La llevaré a casa con mamá. Enseguida nos muestra el cuarto rojo, donde vemos a las viudas entrenando. Enseguida vemos una escena de acción y el primer vistazo a Storm Master. Y como lo vemos con el arco y flecha, pueda que se trate de Hawkeye. Y aunque aún no tenemos nombre de actor que interpreta a este personaje, otro detalle a destacar es que este personaje puede aprender los movimientos de sus rivales. Pueda que también o que en esta escena se está enfrentando al divino poder de Hawkeye. Enseguida otro cuadro nos lleva hacia el primer vistazo del Red Guardian y su atuendo. Pero esta escena la quiero dejar para el final, porque es aquí donde Marvel nos revela algo muy interesante. Enseguida vemos una pelea entre Red Guardian y Taz Master. Al fondo podemos apreciar el escudo de Taz Master. Y no hay que pasar desapercibido que Red Guardian también tenga un escudo. Y en esta escena vemos a Nat saltar, algo que a ella casi no se le da. Y este personaje me da la impresión que es Crossbone, pero aún es muy temprano para especular. Si juntamos esta escena con esta otra, se me hace que estas dos escenas son las mismas. Solo que aquí es después de su caída libre. Lo digo por el traje y el fondo. Y ya para pasar a lo más rico, vean la chaqueta que está usando Jelena. Tiene un parecido a la que usó Nat en Infinity War. No quiero pensar que Jelena muera en esta peli. Y es por eso que Nat está utilizando esta chaqueta en Infinity War, haciendo un honor a ella. Ahora sí, pasando con esta escena podemos ver al Red Guardian apreciando su cuerpo, el cual está lleno de tatuajes. Pero cada tatuaje tiene su significado. Los ojos significan que siempre está viendo o está atento sobre los demás reclusas. La iglesia y la estrella en su hombro izquierdo significa robo. Las dos torres en la iglesia significa que ha estado en la cárcel por robar dos veces. Y si pensaron que Nat fue quien derribó la puerta para poder liberarlo, pues déjenme decirles que no. Y es aquí donde Marvel nos revela a los mutantes, aunque se podría decir que solo es un mutante. Pues quien derriba esa puerta es el actor Oliver Richards, es un pedazo de hombre fisiculturista. El cual va a estar en esta peli. Luego de que salió el tráiler, publicó en su cuenta de Instagram el tráiler con una leyenda que dice lo siguiente. Oh sí, el tráiler de Blood Whittle. Estrena en mayo del 2020, me pregunto quién derribó esa puerta. O sea, básicamente es él quien derribó esa puerta en el tráiler. Lo interesante viene enseguida, que si leen en los comentarios, hay uno en específico que dice esto. Estoy seguro que Blood Whittle será buena, pero una precuela de la misma actriz que el personaje vimos morir en la última peli. Simplemente se siente mal a lo que el actor respondió. Tal vez, pero podría tener pistas para la próxima fase, al igual que Capitana Marvel. Y ojo con eso, porque Blood Whittle va a ser clave para la fase 5. Pero ¿cuál sería el rol que jugará este actor en Blood Whittle? Y es que si pensaron que la publicación del tráiler fue lo único que posteó este actor, al final del tráiler posteó esta imagen. Donde lo podemos ver a él y la mitad de su cuerpo está descubierto y la otra parte luce como que si tuviera una vestidura de piel de animal. Cierto, ¿ah? Cierto. Y me gusta para que sea Ursan Mahor. Y Ursan Mahor es uno de los primeros mutantes rusos. Y por supuesto, Blood Whittle va a tomar lugar en Rusia. Y lo más interesante es que Ursan Mahor forma parte de la Winter War. Algo así como los Vengadores, pero en una versión rusa. Y adivinen quién formó parte de este equipo, Red Guardian. Por lo cual, esto explica quién está liberando a Red Guardian en el tráiler. Los poderes de este personaje son que tiene la capacidad de transformarse en un oso antropomórfico. Y a como está vestido este actor en esta imagen y a la altura que tiene. Y el oso en el escritorio. ¿No creen ustedes que es mucha coincidencia? ¿Y no ver a este personaje en Blood Whittle? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Kevin Feige ha dicho que le gustaría introducir nuevos personajes en el MCU. Personajes de los cuales no hemos visto anteriormente. Por lo cual, no creo que pierda la oportunidad de introducir a este mutante en esta peli. ¿Pero ustedes qué opinan de esto, papos? También, otra cosa. En mi anterior video les hablé de Tony Stark que regresaba para esta peli. Y si se van a Google y ponen cast de Blood Whittle. Podrán darse cuenta que el actor Robert Downey Jr. aparece en la lista. Pero en fin, papos. Solo nos queda esperar hasta el estreno de la peli. Y en conclusión, en lo personal, el tráiler de Blood Whittle me gustó demasiado. Pero cuéntame, ¿qué tal te pareció a ti este tráiler? ¿Te gustaría ver que Marvel introduzca a los mutantes en esta peli? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y pues bueno, papos. Así que el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu gran like. Y si nos pasamos por el canal y no te has suscrito, te voy a invitar a que te suscribas. Y si te suscribas y activas la campanita, aquí subimos videos hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel. Pienso que te pueden gustar. Ya sabes, papo, ¿qué eres? ¿Qué es mi niño y cuchitril? También acá en la descripción te estaré dejando mis redes sociales, en las cuales todos los días tengo mucha actividad. Y no olvides pasarte por el demás contenido del canal, que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Ziggy Morant, desde Cartonal, y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos, perras! Adiós.